El Espíritu Santo En que con tanto miedo Te dije temeroso Que había que denunciar Nuestro amor fue tan grande Tan grande y tormentoso Que aunque nos cause llanto Es este amor prohibido Nuestra felicidad Yo seguiré venciendo El peligro de que vive Tú seguirás viviendo La angustia de esperar Es mejor que sigamos Hasta la misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos de tanto Sin olvidarnos más Hay un mundo imposible Estrella de mi eterna sonrisa Estrella de mi eterna sonrisa y Y olvidándolo todo La misma muerte Es mejor que sigamos Que sigamos esperando Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más Sin olvidarnos más